Representantes del sector cuero y calzado afirman que el 80% de la mano de obra se encuentra paralizada debido a la falta de materia prima. La escasez ha frenado en gran medida la producción de zapatos. Los detalles en la siguiente nota. Con solo el 80% de su mano de obra operando, están las empresas y talleres de calzado en Nicaragua, afirmó la Cámara de Cuero, Calzado y Afines, tras estar presentando escasez de materia prima, es decir, cuero fresco de bovina. Solamente el 20% estamos trabajando. El 80%, que son alrededor de 20.000 trabajadores, no tienen materia prima, que es el cuero. Y lo más ilógico de esta situación es que Nicaragua casi abastece a toda Centroamérica, pero de cuero fresco o cuero en semiprocesado. Alejandro Delgado pidió al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFI, condicionar la venta de este producto a fin de evitar incumplimiento de ventas en los mercados internacionales, donde el sector ha posicionado el calzado nacional. No es posible que en temporada baja nosotros tengamos esta cantidad de obreros de desocupación y ahora que viene la temporada alta, evidentemente no vamos a tener esa materia prima. Entonces, de nuevo el llamado al MIFIC, que sigan los permisos de exportación, pero que esos permisos acompañen del compromiso de los exportadores de volver a importar el cuero acabado. Talleres e industrias importan el cuero acabado desde México, Guatemala y China. Sin embargo, la materia prima se encuentra escasa y a un alto costo. El líder gremial menciona que en Nicaragua existen varios mataderos que obtienen el cuero de bovina, pero es vendido a nivel internacional. Jimmy Romero, Acción 10.